ganaron la primera partida pero en la segunda remontamos y hola qué tal chicos bienvenidos todos ustedes a un nuevo vídeo más para este canal yo soy guara como ven el título es contra el clan sk no sé cómo carajos se pronuncie si tiene el nombre más abreviado ya que solamente sus siglas son s x k ya está pero si yo estaba jugando con seguidores siempre juego con seguidores ya saben facebook link en la descripción vean por ahí extremidad todos los días por ahí por favor no sé qué hace si no me está siguiendo en este momento la primera partida que nos tocó contra ellos sinceramente pues nos reventaron bastante rico lino bastante bien link que nos dieron pero claro recuerden que son un clan y acá somos gente bueno gente entre comillas random que me piden el chat que los invito y los invito y arranqueamos juntos y por la primera la perdimos y la segunda un poquito ahí difícil pero si logro ganar y nada esto es el chiste del vídeo dejo las dos partidas que van a continuación pero que les guste muchísimo recuerden que a mí el juego se me cierra cada rato por cuestiones de mi cable hdmi que está un poco en la shit que digamos hola aquí se puede ver tranquilamente cómo está todo pelado y con esta madre algo extreme no puede ser si alguien sabe dónde conseguía estos cables en ecuador me confirma por favor por instagram y nada gente pues que más que decirles simplemente disfruten el vídeo un buen ahí se agradecerá muchísimo comenten en la parte de abajo si se la han enfrentado contrarios en ranked o no o les ha pasado de que la primera partida la pierden y la segunda que se le enfrentan que les emparejan con los mismos la terminan ganando y nada que decir amigos dentro vídeo esto aquí creo que ya me ha enfrentado a este clan aquí el clan es acá pero no logro recordar efe ya valimos otra vez no nos tocaron los sk no sé qué tan bueno sean loco pero a ver qué tal por suerte no me vio el cabrón a huevo a huevo a huevo le cogí velo con un solo a ver voy a guardarme para sacarme y asegurar el el goliath gente así me fue ay no nada lo espanté por gusto no 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 what no 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 le doy no le doy no le doy mejor no me la juego eh nos robaron bien un segundo man hola los yo aseguró mi goliath antes de rusher o lo pendejo eh Nooo me la gano una mas y era Hola Wara saludos de mi trabajo Me los enfrenté a screen pero no son tan buenos Yo creo que también me lo he enfrentado Yo no juego screen pero Uff man Ah un tirito mas ahí Perdieron B en tu jeta Si es que no quería jugármela para no perder la No perder la La rachita que llevaba Porque era dos kills mas y sacaba ya Goliat ya Me cae encima, no me cae encima que milagro Ah me salto todo feo ahí No uso la HG40 Es que el problema es que no la tengo mejorada brother Así que no puedo usar la HG40 ahorita Se cargaron los tres por ahí man en medio Voy a dar la vuelta a ver que tiro Brother Disparé y no disparó Oye cuando pasa eso Le apunté y toqué el botón de disparar Y no disparó No, 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 mi suerte todos los días F man Nada, estos manes van a jalar hacia ahora Tienen que cuidarse nomás No tengo para mejorar la SM10 Tampoco por usarla Tampoco la HG40 ni como 15 armas menos Así que no puedo usar esas armas yo Porque no tengo para mejorarlas Creo que si les canceló Se cancela Nah, estaba uno esperándome en el arbolito Y toro en el punto La Rust tampoco la tengo mejorada Gente, no tengo tarjetas para mejorar las armas Así que no puedo Jugar con otras armas nuevas Perdida O sea, primera ronda perdida Pero vamos ahí Vamos ahí Al menos tiene un buen ping Raul, sí, me estoy percatando Que mi ping es malo solamente en las noches A ver si se puede remontar la partida A ver si se puede remontar la partida Vamos ahí, vamos ahí A la gente que está reaccionando y compartiendo Se le agradece muchísimo de corazón Como siempre, gentecita Me quedé sin balas No Nah, man F Limpiados Los dos que estaban en el punto Y ya podemos cogerle tranquilamente Creo Ahí se puede Es el momento de coger puntos Es el momento de coger puntos Es el momento de coger puntos No Muy tarde, muy tarde Vale, vale, buena, buena Este spot es bueno Ah, volvieron por A No, nos cogieron Nos cogieron A Ahora sí que Defender voy a muerte Lo que pasa Van a ser una jugada Distraer por A Y coger B Ahí está Lo que te dije Imagina que iban a hacer Esa jugada Ahí, ahí, ahí Se muerto, se muerto, se muerto No, no, no La caí, la caí La caí, la caí Nada, la caí yo Yo fui el que la caí, gente Tenía un puto trofe en la mano Lo pendejo loco Porque iba a coger puntos Según yo Ah, man, F por ahí Ahí se fue error mío, gente No es la mentira Fue error 100% mío Para coger B 100% mi error, gente Lo siento mucho Pero bueno, la partida Tengo hasta perdida Todavía se la puede hacer Puta madre más Jodido tengo Salarme de aquí, loco Puta madre, puta madre Nada, me borracharon las dos, loco Uf, man Están jugando re bien, loco No puedo hacer nada Vamos Cancelamos a Nekil ahora Al menos Ahora sí A ver si no En el juego no me falla Comis Ah, se cancela Apunteo a otro Justo apareciendo por mi derecha Nada, nada La verdad es que no me sorprende Mis fails, la verdad Pero bueno Es mi día a día, gente Esto aquí es parte de mi outfit Perder a la bestia Es parte de mi outfit Poco nada, gente Que ha perdido Ya ha perdido, tío F Después de esa partida Me los volví a encontrar A los mismos Y dije Señores Mi momento Ha llegado Solo que pensé Grabar muy tarde Y por ende La primera ronda No la alcancé a grabar No había percatado Que son los imites De ese rato, loco Yo por lo que veo Están todos en el Saca Haciendo Haciendo Ruchando por A Uh, van F No murió la apology Guarda Les podía haber rodeado Y luego lo maté Ya que tenían humo Se me complicaba Porque tenía 3 Ahí en el humo Así que Muy difícil Me hacía una triple kill Mataba a uno Moría ¿Cuál es tu profesor favorito? Profesora tengo Porque me caen muy bien Y son Bastante easy O sea No por ser easy Sino porque me caen bien Tipo Te aceptan las jodas Te aceptan Te aceptan con el tiro De De joder O joden O te aceptan las bromas Que haces en clase Tipo eso ¿Cómo se llama esa modalidad Y qué te da? ¿Qué cosa, Frederick? Nunca me he enojado Tanto como noche ¿Por qué? ¿Qué pasó noche? Acabo de terminar el entreno ¿A la verga? ¿Y eso? ¿Entrenar de qué o qué? Va a estar mamadísimo El El zoom Todos están saliendo por A Porque entran con humo ¿Qué? ¿What the fuck? Ah, la modalidad que estoy Buscaría destruir O search and destroy O BID Como le quieran llamar Entrenar el cuerpo ¿Qué más? Consejos que da Para fusillar una amiga Uff Nada, he tenido experiencias Pero es que no No han sido por Por yo ser el put Vamos Sino que se ha dado Y ya está Menos uno ahí Baja de la B Dos ahí No me equivoqué Ahí está Buena, buena, buena Por culpa de mi maestro A la madre ¿En serio? Nunca falta los profes Esos que se jalan Reprueban A más del medio salón Sí, man Guarda, ¿te acuerdas La amiga que te mostré? Porque ¿Por qué crees? Ya es mi Ah, y Marta Fue el que me mandaste Por Instagram Estoy haciendo apuntes Nada, nada, nada Te digo He tenido experiencias Pero no es porque han sido Porque Ah, mira Yo sé cómo se hace No, tipo Se han dado Y ya está No No es porque te digo Mira, primero haz esto Después haz esto No, sino que son Jugosiacas Y que se dan Y ya está Ah, no alcanzé a llegar Loco Uy, ahora están Fawake Que no buscas Solo pasa No, 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 no Sino que me refiero En el sentido de En el sentido de Ah, no sé Qué decir Ya el stun Me cagó Me cagó la idea ¿Qué pasó? La adaptadora Me falla mucho Este Frederick ¿Tú tuviste una relación Con Andro? Claro que sí Una relación muy tóxica Pero al final Terminé con él No, no El Andro lo conozco Desde que inicie yo Y desde que inicio Él en YouTube Porque antes de Facebook Estábamos en YouTube Los dos Con un juego llamado Rules Inicio como Hiroshima Loco, así mismo ¿Se conocen a Hiroshima? ¿Cómo está iniciando? Bueno, el trindle del celular Ah, la verga No se murió Yo no sé Ya no se ve Y luego vino Como si fuera una tele vieja Sí, loco ¿Sí o no? La de un solo El color Cambia todo directamente No sé por qué Ya es el actor Que ya está más madurado Que nunca, gente Ya es lo que hay En mi universidad En un laboratorio de química Ganaron 360 Con la nota mínima La verga Yo también Con un laboratorio de química No, no fue un laboratorio de química Creo que fue en la materia de Una materia de genética Y evolución Creo que fue No, no, no Fue en una materia de Uy, ¿se me fue el internet? ¿Hola? Uy En 300 meses Ojito No me acuerdo En qué materia fue, loco Pero el profesor Se me acuerdo Pero bueno Pasamos solamente 4 4 a 1 Nos pasamos esa materia Nada más El resto es su pletorio Adivinen quién pasó, gente Adivinen quién pasó La materia ¿Quién no pasó? Ya no pongo bomba Ahí se ha Está re chiquito Y morir, loco Nos vemos, brother Ah, pistorita Ah, pistorita Tengo que dar la vuelta Leí por ley, gente Híjale Están que juegan Rhin, locos Están que me esperan Y todo A dar la vuelta Huevo A dar la vuelta Huevo No, me la espero buena Me la espero buena Por fin un streamer Que juega como yo Con ese lag Que se convirtió En clase virtual Desde ayer Dice En el que le da mal Dice No se ven los MS Se ven todo bullado Así, loco La pantalla Como que cambia el tamaño Por alguna extraña razón Así que Puff Juego en un tiro Quedo Quedo un tiro Pero no puedo jugármela Ya Voy a arrochar A ver que tiro No, no Me trae Mi trae Me trae UY Mató No, no, no Me mató Él Eh, lagazo Eh No, 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 no Tengo lagazo de mierda, gente No, no, imposible What the fuck ¿Qué se hizo, man? Tengo miedo Nada, gente Nada, nada Ni una bala mía Le voy a enterrar Con ese lag Me acuerdo de chiquito Que me hice el baño En el patio de mi casa Me preguntó a tu hermana A la verga Mi Dios, Wara Perdón, casi no hago nada En las partidas Y ya en 6 minutos Termine mi clase No pasa nada, papi Igual, en BID, man No me fue tan mal La verdad ¿Cuántas kills me hice? 11 kills Y esta fue la revancha, bueno Porque Bueno, las enfrenté En domenio Y ahora fue BID Pero nada Muy buena partida, man Así me gustan las partidas, loco Chichi Y Y Y Y